No sé por qué, últimamente, Si le dices guapa a una mujer, te llama machista, te denuncian, y hasta puedes verte en la trena. Solo puedo decirte guapa, y lo repito muchas veces, guapa. Llevo un corazón en la solapa, y mi corazón repite muchas veces, guapa. Y cuando digo fea, es dos veces guapa, parece que hay más belleza en las feas que en las guapas. Tengo esa costumbre de decirles guapas, y con esa costumbre ninguna se me escapa. Y con esa costumbre a mí, ninguna se me escapa, ninguna se me escapa. Porque cuando les digo feas, ellas se destapan, y me enseñan su cara, para que les diga guapas. Por eso yo digo, que todas son guapas, y si alguna sí es fea, yo las veo muy guapas. Solo puedo decirte guapa, y lo repito muchas veces, guapa. Llevo un corazón en la solapa, y mi corazón repite muchas veces, guapa. Y cuando digo fea, es dos veces guapa, parece que hay más belleza en las feas que en las guapas. Tengo esa costumbre, tengo esa costumbre, de decirles guapas, y con esa costumbre, ninguna se me escapa. Porque cuando les digo feas, ellas se destapan, y me enseñan su cara, para que les diga guapas. Por eso yo digo, que todas son guapas, y si alguna sí es fea, yo las veo muy guapas. Yo, las veo muy guapas.